Y apareció de pronto el paseo al Quindío, al eje cafetero, Salento Quindío. Un bonito sitio, acogedor, un clima de 19 grados centígrados promedio. Muy bonito, la comida excelente, los precios no son exagerados. Una muy buena experiencia. Cascadas de Santa Rosa de Cabal, algo exótico. Café, guadua y plátano, eso es lo que más se ve en el Quindío. Cascadas de Santa Rosa de Cabal. Cascadas de Santa Rosa de Cabal. Calles bonitas, cada cual pinta sus frentes, sus puertas, todo impecablemente limpio y organizado. Y el Valle del Cocora, algo hermoso. Ahí estaba el cóndor de los Andes.